Que te cae hombre, que todo es que tenga, que todo es que tenga, que le pesito tu corazón Yo no la busco bonita ni mucho menos que tenga plata Yo no la busco bonita ni mucho menos que tenga plata A mi puede ser bien alta, bien su alma, bien su bambuco, bien su bambuco, bien su bambuco, bien su bambuco Que sea maldito o si da que le dare más como de honor Que sea maldito o si da que le dare más como de honor Que todo es que tenga, que te cae hombre Que todo es que tenga, que todo es que tenga y ya conmigo voy a extensión Que todo es que tenga, que todo es que tenga Que todo es que tenga, que le pesito su corazón ¡Oba! 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 Que todo es que tenga y ya conmigo voy a extensión No se destino